Otra cosa que rescato, desmenuzando la mañanera hoy, Rafa, Toño, amigos, que llama antidemocráticos a esos que se oponen a la revocación de mandato, pero dice el presidente, ah bueno pues, les acepto sus condiciones con tal de que vaya a la revocación de mandato, como dices tú periodiscaso en el hocico para la oposición, que primero no quería lo de la revocación de mandato, después que no apareciera en la boleta el día de las elecciones, que tampoco antes, ahora que después, ya el presidente dice, órale pues, cuando les dé su chingada gana, pero háganlo. Así es, Vicente, otro periodiscaso en el hocico a la oposición, pedorra, porque realmente es lamentable, o sea, es oponerse por oponerse, pero también es un medio, es un miedo, mejor dicho, de esa fuerza política que tiene Andrés Manuel López Obrador, o sea, sí le tienen miedo al presidente, a la oposición, porque si sale antes, influye en la elección. Durante, influye en la elección. Incluso después, también van a decir que influye en la elección, o sea, no, vamos, esta oposición, nada más el chiste es estar chingando y estar en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, diga lo que diga. Y aquí el presidente, pues, sale y dice, bueno, pues, como quieran, inguesú, pero el madrazo que les dice que son antidemocráticos, tiene toda la boca llena y atascada de razón, porque es la realidad del panismo. Son antidemócratas. Ahí está Fox con un fraude electoral en 2006. Mi querido Toño, antidemocráticos, otro de los trancazos que deja ojo morado en el panismo, sobre todo ayer escuchaba a una senadora del PAN decir que estaban en contra, decir que estaban en contra, decir que estaban en contra, y yo en lo personal estoy en contra, y esas son las explicaciones que dan, y a veces raya en lo ridículo, y no estoy exagerando, habría que buscar en las declaraciones, en los medios de estos senadores del PAN, que se oponen, bien dice Rafa, por oponerse. Y es que, fíjate cómo utilizan un discurso completamente opuesto a lo que realmente es la revocación del mandato. La revocación del mandato busca que los mexicanos podamos determinar a los tres años del sexenio de un presidente si se queda o se va. Es totalmente claro, pero la oposición encabezada por el PAN, por Marco Cortés y etc., una y otra vez aseguran que se trata de una estratagema del presidente López Obrador para poderse reelegir, pero es completamente lo opuesto. Se ve que no saben de leyes. La Constitución de 1917 establece claramente que no se puede reelegir una persona, un presidente. Es técnicamente imposible. Verdaderamente, con la Constitución de 1917, que es con la que nos regimos, es técnicamente imposible que se pueda uno reelegir. Eso es una realidad. Y ellos lo están ocupando para eso, con ese discurso, con todo lo opuesto, como si se tratara de la gran mentira de Josep Goebbels, el ministro de Difusión y Propaganda de Adolfo Hitler. Están utilizando una mentira que quieren perpetuar. Porque yo lo he escuchado, Vicente, entre los círculos del poder, entre los círculos de las personas que están en la clase media y en la clase alta, dicen, ah, es que eso de la revocación del poder es para que se reelija López Obrador y no sé qué. Yo les pregunto, o sea, ¿y cómo? ¿Cómo si se está hablando simplemente de cortar y de preguntarle al pueblo si quiere que se quede un presidente o no solamente a los tres años? ¿Cómo? Ya no me saben responder, se quedan callados. Lo mismo pasa con el PAN. No queremos revocación de mandato porque no queremos revocación de mandato. Porque ellos son los que no quieren que les revocan el mandato. No solamente se trataría de la figura del presidente, del primer mandatario. También podríamos quitar a los diputados, a los senadores, a los funcionarios públicos. Está muy bien para mí. Además, sería una segunda derrota histórica, se me hace, entendiendo las encuestas que hablan. Muchos me critican, ¿de dónde chingados sacaste ayer para debatir con Bampipe que el 70% de los mexicanos apoyan al presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues de las últimas encuestas del Universal. ¡Ah! Ahora le prestas atención al periódico conservador que tanto criticas. Bueno, pues le ponemos atención a las cifras de los de izquierda y anda por el 80%, por donde me la quieran poner. Bueno, sería una derrota histórica esto de la revocación de mandato y por eso le sacan. Vamos a ver y escuchar las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, hoy viernes, desde Puebla. La verdad es que la oposición, en este caso, bueno, no voy a mencionar los partidos, pero bueno, ahí se los dejo de tarea. No quieren la democracia participativa, son bien antidemocráticos, con todo respeto. ¿Cómo no van a querer la revocación del mandato? Si es una práctica fundamental de la democracia, si el pueblo pone y el pueblo quita, ¿por qué tantos obstáculos? ¿Por qué tanta tardanza en aprobar que a mitad del sexenio se le pregunte a los mexicanos ¿quieres que siga el presidente o que renuncie? ¿Por qué se oponen a eso? No tienen vocación democrática. Madres. Y ahora que aceptan pero con condiciones. Primero, 3% del padrón. Estamos hablando de que hay que reunir si el padrón es de 85 mil ciudadanos, el 3%, perdón, 85 millones de mexicanos, sería como 2 millones y medio de firmas. ¿Por qué tanto con un millón que la pongan más sencilla? ¿Cuántos se requieren para hacer un partido político? ¿Lo mismo? Creo que no. Sí. Pues ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador que seguramente tendrán eco y llevarán al a los berrinches ya habituales de la oposición porque el autoritario López Obrador utiliza desde el púlpito de la mañanera para atacarnos a los que somos antidemocráticos. Ah, no, no, eso no, ¿verdad? No, es que así están. Están para burlarse, para reírse o para llorar. Es que realmente da pena ajena esta oposición tóxica que no entiende, o sea, todavía no sabe cómo llegarle a Andrés Manuel. Pero qué cosas, ¿no? Porque cuánto tiempo tiene Andrés Manuel López Obrador proponiendo más o menos lo mismo, tiene que 20 años, ponle, insistiendo con lo mismo. ¿Nunca se prepararon? ¿Nunca hubo un plan B para hacerle frente a López Obrador? Fue una madriza lo que pasó el primero de julio de hace un año donde realmente la oposición no tiene no tiene con qué combatir, tratar de ponerse al igual del presidente Andrés Manuel López Obrador. No hay líderes, no hay cien morena, realmente no hay grandes líderes. Imagínate la oposición, Vicente. Qué bueno que lo mencionas, mi querido Toño. Leía un columnista que decía, creo que hasta Carlos López de Mola fue, que lo leía, que decía que para ganarle a López Obrador se necesita otro López Obrador y ahorita que sí se la persinan los de la oposición porque no tiene nada cercano, ni nadie cercano, cuando digo nada, ningún discurso cercano, ni un personaje cercano que le llegue a los talones a López Obrador. Y además si comentamos esta parte en la que se maneja que en definitiva pues hubo fraude en 2006 y en 2012, ¿no? Entonces estamos hablando de un líder político que ha venido manejando esta carrera en medios y en la gente desde hace ya mucho tiempo, desde que era jefe de gobierno. Entonces sí, en efecto, ellos no tienen a alguien que los pueda pues vamos con el que puedan enarbolar la lucha de la derecha. No hay derecha en México y esto, Vicente, te lo digo a ti, se lo digo a Rafa y se lo digo al público consentidor, no es del todo positivo. Se necesitan de todo tipo de voces en un país para que las... No estoy hablando de la ultraderecha, no me malentienda. Se necesitan de todo tipo de voces en la oposición para poder pues llevar a buen fin a un país. Como bien lo dijo hace rato Gerardo Fernández Noroña, tan mal andan que tienen que rescatar como líderes a Felipe Calderón y a Vicente Fox. Oye, por cierto, antes de presentar a nuestro invitado especial...